Dice, considera la recta que pasa por los puntos El primero es muy fácil Dice, haya la ecuación de la recta S paralela a R La recta R pasa por estos dos puntos Y que pasa por el punto C ¿Tú sabes, Pilar? ¿Yo? A ver Puede ser, a ver, la recta S tiene que tener entonces el punto menos 2, 3 y 2 ¿No? Y después, ¿no hay que hacer el vector de A y B y ponerlo en la recta S? No, se hace el vector normal de... ¿Qué hace? Hay que hacer planos No, pero el vector director no es... Dilo, dile Ya está Coge el vector director de esta y lo pone aquí, ya está ¿No era tan difícil? Claro ¿Qué? Yo no es lo mismo que te diga Vete a la mierda ¿Sería usted tan amable de irse un poquito a la mierda? ¿A que no es lo mismo? Una cosa es una obligación Vete Un imperativo y otra es un ruego ¿Sería usted tan amable de coger el camino de...? Yo intento reírme de las cosas para entenderles Intento buscarle algo gracioso Si lo entiendo mejor ¿Sabéis cómo se saca este vector o no? Sí Sí, menor Y como no nos dicen nada de la recta, ¿de qué forma la ponemos? Yo la pongo paramétrica Pues nada Que es paramétrica Paramétrica es que tú pones el punto Ah, que es la única que se va a hacer, ¿no? ¿Sí o no? Sí Vale Pues como es la única que se va a hacer, te voy a explicar las otras Está la continua Esta es la continua Pones aquí el vector director y aquí el punto ¿Qué pasa? Cambió de signo No A ver, te voy a poner aquí la fórmula ¿Te ha cambiado de signo? Sí Pero... ¿Tú has pensado de la fórmula? No, tiene que ser como este ¿Vale? Eso es lo que es Y luego la otra forma es esta ¿Cómo haces? Esto con esto Y esta con esta Otra forma de representar la recta Y te queda por aquí X más 2 igual a menos 2 Menos 2 y más 6 Y por aquí X más 2 igual a menos 2z más 4 Y me queda X más 2y Igual a 4 O no O menos 4 igual a 0 Que es lo mismo Y X más 2z Menos 2 igual a 0 Esta es otra forma de la ecuación de la recta Está esta Esta y esta ¿Y esa cómo se llama? Esta es... no lo sé No le pongo nombre Ah, pero una cosa ¿El vector director es el que está con la letra extraña? Sí Pues lo pongo... Lambda La letra extraña La letra extraña No, es Lambda ¿Podría hacer algo? Dame la perra Dame la perra Dame la perra Toma, llévasela ¿Qué? No Ya va a decir que es para ti Pero bueno Ya no vuelvo Si la va a cuidar y la va a querer Apartado, ve Este es más divertido ¿El qué? Ah, todavía no Sí Porque la continua Más o menos se hace Esa cosa no ¿El qué? Pues ya puedo aprender Porque se la he visto en mi vida Pues ya la he visto Hace esta con esta Y esta con esta ¿Esta sí? La continua Sí Te puede que le ha hecho el celular al coche Cuando me ha acercado No, aquí Si la quiere Por eso no abre Hombre, todo el mundo la quiere Venga, el apartado, ve Ni yo tampoco Pero miramos, ve ¿Borro? Espérate Calcula la distancia entre las dos rectas José, venga, puedes dar un libro Tú, 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 tú Tú, tú, tú No lo he puesto Pero Por culpa vuestra A mí no Pero vamos No Te levanta Te vas Y ya está Paralela a R Que pasa por ¿Cómo calculo la distancia entre dos rectas paralelas? Pues cojo un punto de una Y calculo la distancia entre dos rectas Y calculo la otra recta Por ejemplo Cojo Adiós Cojo Y halló la distancia, por ejemplo, de este punto a esta recta ¿Vale? ¿Cómo es la distancia de un punto a una recta? No lo sé No me acuerdo Tía Tiene que venir por ahí Yo lo hago con una fórmula No me busco mucho la cabeza Aquí lo hacen de tres maneras distintas A ver, distancia entre puntos rectas Y plano Entre dos puntos no Entre un punto y una recta A ver, ¿qué fórmula usáis? Trae Y la hacemos y ya está Para que no volvamos la cabeza Esto es lo que nos ha dado el hombre Aquí está Este es el que viene en el libro Entonces lo que hace Te coge Los dos puntos Y hace el vector Que uno de los dos Un punto es este Y el otro es este El punto de esta recta Y el otro punto Nosotros estamos Haciendo la distancia entre A Y S Entonces esto es S Te coge los dos puntos Y los restos Eso hace el vector A C ¿Qué sería? ¿Por qué queremos eso? Si solo lo queremos Si lo queremos Si lo queremos Algo lo sé Mira, los tengo No, pero como son paralelas Da igual punto que cojas Es decir, tú siempre hay que calcular El punto La distancia Calcular la distancia En perpendicular No, pero me refiero Imagínate que A está ahí al principio Donde el rojo Y C está donde el verde No, no, pero C Eso es lo que me refiero Y esa no es la misma distancia No, pero es que luego Eso se opera Eso no es la distancia Eso se opera Eso se hace esto La distancia es Multiplica ese vector Que sale Que sería A C Por Producto vectorial Con el vector director Que es Menos 2, 1, 1 Y lo divide entre el módulo Del vector director Esto también hace el módulo Y el módulo es este Ya está ¿La distancia de qué? Eso Eso es el vector director ¿Vale? Entonces De aquí Menos 2, 1, 1 Vamos de antes Que hemos hecho A C Tú tienes que coger El vector director De la recta A ver Coge el punto Los restos Del punto de la recta Lo multiplica Por el vector director Y abajo hace el módulo Del vector director Y ya está Y abajo queda Raíz de 6 Y arriba Aquí viene RP En vez de AC Pero es lo mismo ¿Sabes el producto vectorial o no? Tampoco ¿Cuál es el trabajo? No, esto Eso tiene que dar un número ¿No? Sí Ah, sí Lo vas sumando No Ah, casi Y JK ¿Entonces no da un número? Sí, sí No, porque luego vas a hacer módulo Sí queda un vector Pero luego vas a hacer módulo Rayante ¿Y cuándo es? ¿Cuándo se multiplica y da un número? El producto escalar Ah, casi Que ahora va a salir Vamos, iba ya Salgo un módulo de este ¿Esto cómo se llama? Lo que hemos hecho Distancia punto recta No, digo Lo que he dicho acá Producto vectorial Dios mío Que no sabe lo que es el producto vectorial Dios mío Te mato También tengo un examen el martes Y no O como yo vaya a Málaga Como yo vaya a Málaga Ay, pobrecita Y no haya Aquí iba a morir alguien Claro Gracias por ver el video